Dimensión NID El espacio sonoro dedicado al desarrollo del arte independiente Entrevistas, charlas, chams, presentaciones en vivo y mucho más Todos los viernes a las 21 horas Conducido como siempre por Fabio Macioli Escuchanos en www.radiosubmarina.com.ar O bajate la aplicación del Play Store Seguinos y sé parte de la revalorización de la música local Dimensión NID, cuarta temporada Es una producción de Radio Submarina Hola, buenas noches Hola, buenas noches Bienvenidos a Radio Submarina Bienvenidos a Dimensión NID Siempre me río cuando empezamos, no sé por qué Pero bueno, es esta cosa de estar al aire, de hacer radio De charlar con amigos, charlar de música Hay que romper el hielo Sí, que es lo que nos gusta Y bueno, volvimos después de una semana, casi fuera del aire Por cuestiones técnicas para mejorar un poco la señal De la 105.3 Pero bueno, también les cuento que pueden escucharnos a través de radiosubmarina.com.ar Se pueden bajar la aplicación para tener en el celular No tengo memoria yo Pero voy a comprar un celular con memoria y voy a tener la Radio Submarina Buenísimo Bueno, estamos acá con el amigo Daría Bullón, bienvenido Gracias Querido Gracias Por la invitación No, un placer tenerte acá Bajo un poquito el volumen Ahí está La música Pongo la cámara Aguanten, aguanten Bueno, nada Chávez ha estado Acá en la radio hace un par de años, ¿no? Ah, cierto Que yo vine una vuelta y era Claro, te hacían la nota acá Claro En esta parte de acá atrás O capaz que era en la esquina Sí, siempre voy cambiando Sí, sí Sí, estaba la compu ahí Sí Que bueno, un poco las primeras notas Siempre está bueno Está bueno que vengan los músicos No solo una vez, ¿no? Porque pasa el tiempo y la gente va cambiando O va haciendo cosas diferentes Hay que ir alimentando la fama y todo eso Sí, sí, sí Por más que estemos en el pueblo, ¿viste? Sí, la fama tiene que estar eso Oh, este lo hace esto Y otro hace lo otro El rockstar se lleva en la sangre No, yo creo que hay que subir al volumen Al rockstar Porque se lo está consumiendo el reggaetón Los que estuvimos en esa época O crecimos con eso Que lo heredamos del ya, digo Como hace un rato charlábamos De los tíos Sí De los viejos, qué sé yo De los más grandes Hoy en día somos los últimos Que quedamos en eso Claro, pero no pensás también que De esa época Sí Que los nuevos vengan escuchando todo eso Es genial Sí Pero son menos Pero vos justamente decís algo ahí Que es muy notable Que ha cambiado Es que antes Escuchábamos música Por amigos más grandes Hermanos, tíos Hoy en día Como, digamos Hay tanta diversidad en internet No hace falta tener un hermano Que te diga Che, escuchá esto Que está re bueno Porque no había otra cosa De entender Hoy sí hay Infinitas posibilidades Sí Lo que pasa es que La música O sea Más allá de que hay ¿Cómo decirlo? Lo que más se conoce Es lo más trucho En cuanto a nivel musical Le dan muy poca difusión A todo lo que está Lo que nadie conoce Claro No se le da difusión Si no tienen 45 millones de visitas En YouTube No sos nada Ya hay bandas nuevas Que ni idea Yo me quedé En las que escuché siempre Y en las que ahora Me llaman la atención Pero tienen que superar eso Que no sé Que escuché en los Finales de los 90 Y en el 2000 Y ahora A mí realmente Me gusta el heavy metal Y si ya No sé Uno ya viene con cierta cabeza Acostumbrada A no sé A cortes, batería, riff De machaques, música trabada Esto, lo otro No sé Yo vengo de escuchar No sé Desde Hermética hasta Megadeth Y hoy me ponés No sé Algo medio base Y me tiene que No quiere decir Que yo lo toque Pero que si lo escucho Y la cabeza está Entendés Y entonces Si, puta No, esto no Claro Cuando te acostumbrás O creces con esos ritmos complejos Después A mí la caja peruana Dejamela en la playa Claro Todo bien Pero Si, no No Es como un ukelele No Claro No Una caja peruana Dejala en la playa En la reunión con un amigo Cuando no podés llevar la batería Claro Si, respeto Todas las otras Músicas Pero yo no No la escucho Claro Y también tiene que tener un mensaje Más allá de lo De la estructura Y todo Un mensaje Y la melodía El mensaje es muy importante El mensaje que tiene O A ver Si vos nacés Y Y Tenés la suerte De estar en una Super En una familia Que te lleva Que te acompañe Que se yo Vas a elegir Un tipo de música Si vos tenés problemas Desde chico Que se yo Elegís otro tipo De música Y después Elegís los mensajes De la música Claro Y el mensaje Es peligrosísimo Hace Hace mechas ¿No? En la mente De En la mente Y En el alma ¿No? Porque la música Penetra por todos lados Si vos querés De un disco Vas a escuchar Los temas Que te levantan El ánimo Y si no Vas a elegir Los que te van A llevar Allá abajo Depende Como tengas la mente También en ese momento La vida Te lleva Por distintos lugares En los cuales Vos tratás A todos Nos ha pasado Estoy allá abajo Y estás así Ya Ya Me escucho un tema Para levantar ¿Vos creés Digamos Mucha gente Asocia Digamos Que Los temas Alegres Son digamos Lo que te levantan El ánimo ¿No? Yo bueno Yo no pienso así Quiero preguntarte a vos ¿Qué pensás? Si hay temas Por ahí Que no son alegres Para nada Que son serios Profundos Melancólicos ¿Te podés llegar A levantar el ánimo Igual? Sí Sí Totalmente Sí porque A veces necesitas Estar un poco Más abajo Para no volártela Que se yo O no colgarte Yo Yo siempre digo Yo no sé tocar La batería Yo Expreso sentimientos En la batería Sí, sí, sí Yo le pego Yo le pego Porque No sé Canalizo las broncas Por algo No toco una guitarra Porque yo La primera cuerda Era lo ¡Pum! ¡Ya! ¿Me entiendes? No, no No sé La vida me puso En un lugar Y Yo me la banqué Como pude La canalicé Si estuvo bien O no lo que hicieron Los otros No me calienta Yo traté De ¡Chu, chu, chu, chu! Tengo esto Sí, dame una batería Porque No sé La cagás Entonces Canalizás Yo no sé pegar Despacio Che, no podés tocar No, no me calienta Pegar despacio La batería No No porque yo No lo utilizo O sea Sí, está todo bien Con hacer música Pero yo no lo utilizo Como manera de hacer música Yo no voy a un psicólogo Yo toco la batería Tal cual es No solamente es un instrumento musical Sino un instrumento Que vos después le des con la batería Canalización El clima que necesita una canción Y te adaptes Y ensayes con una banda Y que digas Seas insoportable Al punto de decir Che, esto está Pim, pam, pim Tum, tan, tun, chan Es otra cosa Ahí ya te pones el modo profesional Y decís Bueno, che, le voy a dedicar un rato Lo voy a hacer bien Para sacarle calidad A lo que la destreza natural me dio Claro Yo no arranqué tocando la batería Yo no tenía batería Yo arranqué Me dieron dos palitos Una lata de 20 litros Cortada a la mitad Me pinté la cara de rojo y de negro Y salí con los carnavales Buenísimo Representando el barrio San Martín Ahí fue lo primero que hice yo Para el público Después en casa, no sé Había un bombo Y todo A las 3 de la mañana Me despertaba y iba a hacer pis Iba a hacer pis Y volvía del baño Y me acostaba Y me iba corriendo ¿Entendés? O sea, como que lo llevas en la sangre El ritmo El ritmo, ¿no? Después sí Fui a teclado A órgano En la Casa de la Cultura Desde chico Me dio una idea De cómo tocar un teclado Y de aprender un poco de música En cuanto a técnica Notas, esto, lo otro Sé lo que es un sostenido Sé lo que es un bemol Sé lo que es ¿Vos qué arrancaste primero con el teclado? Teclado Teclado Después tuve un... Sí Te interrumpo La primera vez que te vi Fue tocando el teclado O no tocando el teclado Si no tengo el teclado enojado Porque fue en un coro En el coro de Gustavo Asensio Allá de la biblioteca No enganchábamos la nota Claro Y era justo el show, me parece ¿El show? No, era en el centro educativo Sí, pero ya era el día del show, me parece Claro, me llama Gustavo Y me dice Che, negro Y me dice ¿Vos toca el teclado? No En realidad estamos haciendo un billetín Con una banda de cumbia que hicimos Para salir a tocar Y la resaca Tocaba el teclado Ahí Tocaba Sonaba Sonaba Buenísimo Sí Sí Los pibes levantaban bien Sí Tocaron un montón Por lo que me habían contado Y fue una experiencia Medi espectacular Mis amigos me dien Eh, vos tocas cumbia Y bueno, qué Si a vos te gusta O sea, si mi destreza me permite Hacer un billete Y hay que hacerlo Estamos en un sistema capitalista Claro Sí, puede ser antisistema Puede ser, todo lo que quiera Pero esto vale un billete Sí, sí Y ya lo tenés Está ahí adentro del sistema Y aparte estás tocando Música Y esa vuelta Con Gustavo Sí, me llamaron Me dice Che, podemos hacer una música De un coro Qué sé yo Así buscamos las notas No la pegábamos Ellos habían sellado una nota Nunca pudimos ponernos de acuerdo Y yo tocaba el teclado en otra No la captamos Entonces fue como Eh, no, mirá Eh No va Agarrate la cosita Claro, no O sea, yo no O se van ustedes O me voy yo Pero la presentación es de ustedes Entonces me voy yo No, pero tengo esa imagen patente Que digo Ahí te vi Y por primera vez Digo, el chabón toca Y bueno Registrar Eh, hago que toco Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta O sea O te gusta o no te gusta Es como el que No sé El que Se compra los botines Y va a entrenar A Villa Sí, corría mucho Pero no la embocaba Al arco Entonces el número Al fútbol no era bueno Claro Pero qué loco, ¿no? Porque Uno O sea Tiene la primera impresión Que das, digamos Es la pasión Que tenés con el instrumento Porque Pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero que no Eh Expresás esa pasión Ese disfrute Al momento de tocar No, no pueden decirlo Porque lo Lo transmitís Te nota, digamos En todos Los aspectos En la cara En las manos En el cuerpo En la energía, digamos Y eso estaba buenísimo Porque No No todos los músicos Tienen esa pasión Por lo que hacen, ¿no? Mucha gente Tibia, ¿viste? O sea, o lo hago al palo O no sirve Así esté bien o mal No me calienta O lo hago al palo O no sirve O sea, porque Para qué lo vas a hacer Si lo vas a hacer A 70% Sí La vida es una Y es al palo Podés frenar Sí, todo lo que quieras Pero cuando voy a decir Che, pará Hay otros locos Que están viniendo O de última Yo le estoy dedicando Mi tiempo Que es lo más valioso Que tengo A un tema Para poder sacarlo Por ejemplo Y sí Es insoportable Lo quiero sacar Claro Y deja el palo Si no O sea, no sirve Agarrar, no sé La guitarra Y hacer Ring, run, ring, run Puta No compré pucho Y saliste Claro Ya la dejaste Sí, sí Porque estás previsando Otra cosa Me pasó un montón de veces Con distintas circunstancias ¿No? Y Y acá se nota mucho En Dorrego por ahí Que no es una música No es profesional Y en el momento De hacer un proyecto O arrancar algo Hay músicos Donde bueno Por ahí Como decís vos Surge algo Y cortan Y no se comprometen Tanto con algo Darle seriedad A un trabajo propio ¿No? A un trabajo propio Es un desafío Porque no Yo tengo Sabés la cantidad De imaginación Que tengo yo De cosas que yo tengo En mi cabeza Que realmente No sé cómo hacerlo Claro Y hay que sacarla O sea No sé cómo hacerlo Porque O sea Si tuve una compu No sé qué pasa con la compu Si el programa No lo entendí Y no le dediqué Sí le dediqué tiempo a esto Claro Porque era lo que yo Me sacaba Entendés Yo no tengo paciencia Para estar A tener una computadora Y pim 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 No, no Sí me gusta esto Y trato de hacerlo Como a mí me parece Dentro de toda la información Que pude recapturar A lo largo de los años Yo no tuve batería O sea Sí, tuve una primer batería Toda muy vieja Una Strike Trums Del año 69 Mirá ¿De quién era? Del manco restivo Un tal manco restivo ¿De acá o no? El tipo era de acá Tenían una banda No sé Claro De esas Medias Tipo Palito Ortega O me parece Sí, sí ¿Viste? Tengo idea De que tocaban eso Club de clan Claro O no sé qué música hacían Bueno yo La cuestión es que Mirá vos La historia de la batería Es re loca Porque yo Habíamos pasado Mirá esto Se van a acordar un montón Habíamos pasado A Mar del Plata O La Barría Con los torneos juveniles En softball Y yo quería una batería Para llevar un redoblante Para ser despelado Y sí Claro Y no llegó la batería Llegó un redoblante Rencabronado Salimos con el redoblante Yo quería una batería Porque lo veía el de Maná Lo veía el tanque De La Renga Que en ese momento En la tele Te pasaban todo eso Sí, sí Veía el de Metallica Venía Mirá lo que tocan Esto es loco Y yo con una lata De la 20 litros Haciendo batucada No Llegué de los torneos Y a las dos o tres semanas Fuimos a buscar la batería Y llegó Y estaba ahí en la pieza Y yo ni idea Y cómo se arma esto Y empezaba a investigar Y empezaba No había tele No te mostraban en la tele No había tutoriales en YouTube No, en esa época Aparte llegar a un baterista De los que había en Dorrego Acá en ese entonces Claro ¿Quién toca la batería? Sí, encima Baterios acá en Dorrego Pocos Pocos No, nada O sea Sí, o sea Había los Pero yo no los conocía Claro Yo no sé Al Dumbo O al O al O al Japo Los conocía de Toca la batería Solo toca Y yo Yo también quiero Y no Y me llegó mi batería Y en ese entonces En casa había Estaba el El MTV Unplugged De Maná Con Alex González Yo te diría Toca como él Es un referente Para varios bateros El Chabón Es un grosso Demasiado grosso Para la música Que hacen ellos Claro Que pasa muchas veces Y el éxito De una banda Depende de De alguien Muy virtuoso Que se tira menos Que se tira menos O que ese Es fundamental Claro O ese es El pie Porque yo Si Maná Uy que bueno Si Pero Como toca el batero De Maná La letra Y la música Viene después En ese entonces Te Te lo mostraban Por la tele Te decían Te mostraban Ese loco Maná Para mi Entra por el baterista Después No sé En el muelle De San Blas Y todo Lo que vos quieras Pero Las bandas Las conoces Por Vos no sabés Lo que toca este Vos no sabés La energía Y que cada una Es distinta Si Loco también Viste que tenía Un proyecto No sé Si como estarán ahora Pero con Flavio Los Cadillacs Andrés Jiménez El animal Y No los escuché Escuché un par de temas Medio así Lo más No me No me Viste que son cosas A ver A mi O me queda en la mente Y que decís Agarro la discografía entera Y vos y O pasan O como que Escuchás un tema Y Y ahí Yo creo que no escuché nada Sabía que estaba No sé Es como que me quedé Más en lo clásico Y casi elijo Los mismos temas Para escuchar Realmente Me abro Muy poco A lo nuevo Que hay Porque hay que superar Todo lo que ya pasó Si Si hay Muy buenas bandas Ahora Pero yo Superar Digamos Musicalmente O superar Como te impactaron Digamos Las bandas Cuando las escuchaste Que eras Más joven Y te Fascinaban Eso creo que No se supera nunca ¿No? Porque No, no, no Con lo que uno creció Digamos Que ha impregnado Sí, con lo que uno creció Está ahí Pero Me tiene que sorprender Claro Hay mucha tecnología Hoy en día Hay mucha tecnología Y hoy en día Hay un tipo O sea Vos mismo Lo podés hacer Che, no Esto sacalo Esto sí Esto no A mí me gusta ver Por ejemplo Me dicen Che, escuchate Tal banda Bien Yo veo el recital En vivo De esa banda No voy a escuchar El tema Claro ¿Y en vivo Cómo son? Y en vivo Suenan como el culo ¿Entendés? Sí, sí, sí Entonces Tienen que Claro En vivo O suenan joyas Decís Uh, qué bueno Me van con todo el recital Los veo Pero también quiero ver Cómo llegan al último tema Del recital Claro También Porque son banditas Que decís Bueno, sí Tocate 25 temas 30 temas Claro Y cómo llegás Al último tema Si en el último tema El cantante Que hace Chau, loco No Te puede pasar Sí, sí, sí Pero profesionalmente Qué sé yo ¿Entendés? Y en vivo Se ven los pingos Tal cual Me parece Sí, sí, sí Y yo miro Los recitales en vivo Y te tiene que sorprender Te tiene que pegar Desde ya Siempre tratando De tener un buen sonido Como para decir Bueno, suenan bien Estuvo bien grabado O no Eso es otra cosa Porque lo podés escuchar Viste Hoy en día Los sonidos Los audios Son zarpados Sí, sí, sí Muy buenos Me contabas Antes de arrancar La nota Sí De arrancar la nota Como viste el recital de los gans En el 91 En el 91-92 91-92 Epico recital A ver Esa época Vos ya eras un poco más grande Ya tenías noción de la música Nosotros no teníamos idea De lo que pasaba Y como que te pegó en el pecho Y como que te pegó en el pecho Te pegó en el pecho la música Y acá en esta época Pegó en el pecho el rock and roll El reggaeton Y en esa época Pegó en el pecho los gans Y era de ¡Wow! Los gans Y B8 Y Orcas Y King Diamond Y Metallica Entonces Los gans Los veían hasta En las revistas En los pósters En todo Entonces ¿Qué pasa? Año 92 Gans en Argentina Y nosotros Nos juntábamos En la casa de mi abuela Se juntaban todos Mis tíos Y mis tías Que se yo Y éramos un montón De primos Somos un montón De primos Gracias a Dios Íbamos todos ahí Y mis tíos Estaban Había como 14 Arriba En la pieza de arriba Y Nosotros Con mi primo Queríamos estar ahí Y no nos dejaban Estar ahí Porque arriba Estaban Entrando ¡Uuuuuh! ¡Era! ¡Era! Y de alguna O otra manera Nos descabullimos Y pudimos Entrar a la pieza Y una vez Que entramos A la pieza Ahí Estaba el tele De 20 pulgadas Arriba de la De la cucheta Y estaban todos Así Con altura Y nosotros Estábamos allá abajo Mirando Y no llego No llego Me alza Me alza mi tío Y arranca el recital De los Gans Me pone arriba De los hombros Y yo miraba Desde arriba De ellos Como estaban todos Estaban reventados Todos ahí Haciendo pogo En el piso de arriba Y arranca el recital De los Gans Y yo Eso a mi Me cago la cabeza En segundo grado Estaba haciendo Un pobo O sea Para mi Después estuve En el pobo De lindo Todo lo que quiera Para mi Eso fue lo más Zarpado de mi vida En esa época Iba a segundo grado Y yo estaba Mirando por la tele Ya yo veía Cablin Con Claudio Morgado Esteban Proll Y estar mirando Lo que se escuchaba En la radio Mirarlo en tele Y en un pobo Con todo Fue Bien real Sí, sí, sí Era eso Hoy no hacen pobo Frente de los Martini Me parece Los pibes Los pibes Y los grandes Tampoco No es por Yo sí Yo hago pobo Solo en mi casa Es lo que me sale Qué buen baile Porque es un baile Última Es expresar Es el compás De la música La alegría La felicidad He tenido tortícolis Así De cuello Olvidate Yo me rajé la cabeza Con la arcada De mi casa Haciendo pobo Solo en mi casa Escuchando un tema Hermética O sea Puse un tema Hermética Al palo No me acuerdo Lo que tema Era Y seis Solos En mi casa Sí, sí, sí Se la puse a la cabeza Me rajé la cabeza Acá Fui a parar Abajo de la mesa Y fue como Uy, qué tarado Pero qué bueno Y salí con la cara Llena de sangre Para el hospital Caminé en bicicleta Y me decía Qué hiciste, pibe No, le voy a pedir un cabezazo A la arcada Cómo, qué estabas haciendo Pogo La enfermera me grabó Diciendo Sí Tac, tac, tac Me cosieron Y me mandamos a mi casa Hay que ser expresivo Para qué te vas a guardar todo Ni hablar Y cero careta Hay que saber mentir Pero sobre todo Expresivo Si no No tiene No podés Si te pintas llorar En un tema Llora Recagate llorando Rompe toda la pieza Después lo ordenás Porque si no Pelotudo Pero Tenés que Vivir la música La música es para Sentirla Te digo Incluso hasta la gente Que escucha clásicos Sí, sí, sí Yo tenía una vecina Que ponía la música al palo Limpiaba los muebles Y clásico Sonaba ahí Estaba limpiando los muebles La vecina Buenísimo Pero sí Creo que los barritas Que más gustan Son los que Se le nota Que le pasa la música Por todos lados Básicamente ¿No? Sí Sí, sí Yo Intensamente Yo 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 cada vez que toco Así sea en mi pieza O con alguien O lo que sea Yo estoy tocando En un estadio River Plate Lleno ¿Entendés? Sí Y es esa Y si pudiera Me tiraría al público Pero es chiquita la sala Es chiquita la sala Y no da Pero sí Y en el tiempo En el poco tiempo Que tenemos Para juntarnos todos Por ejemplo Ahora con ustedes O como pasó con Con la banda Que hace el tributo A Los Redondos Eso estuvo zarpado también Bueno Sí Como con la resaca Es muy poco tiempo Por el que nos Coordinamos todas Sí, sí Para poder O sea El universo Se confabuló Para que todos Pudiéramos estar acá Vamos a aprovecharlo a full Claro Porque no Es muy difícil Encajar todas Encajar Tener ganas Venir Tiempo Con el instrumento Organizar tu semana Sí Llevarte bien Encima Genial, claro Sí Sobre todo eso Sí Es muy difícil Lidiar con los caracteres Es Sí, sí Es un trabajo casi Te digo De monje Viste Y sí Sí, yo creo que Tibetano Y si no No se puede No O sea Dentro de nuestro Siempre está Una estrella Sí Sí Algunos lo muestran más Otros menos Sí Siempre hay Y depende del ego De cada uno Es muy difícil Lidiar con las personas Sí Sí Si tocan bien Claro O lo que sea Sí Entonces Yo desde atrás Trato de Vamos O sea Ni siquiera dar tiempo Casi a discutir Sí, sí, sí Un, dos, tres Va, tú, está, tú, está No, pero yo no quiero hacer así No, un, dos, tres Va, tú, está, tú, está Listo Vamos a tocar Ni tiempo No No tiene que haber tiempo Para discutir o nada Claro Si no siempre tratá De programar Programar, programar Sí, sí, sí Se discuta musicalmente En el grupo de Whatsapp Que discuta Y a veces Este Oh, no Los grupos de Whatsapp Los grupos de Whatsapp Son tremendos Sí, no Pero bueno Hay que ser intenso Bien Para todo Buenísimo Para todo Y después trata de canalizar Y que los pibes No se queden encerrados Exacto Porque encima Hoy en día Agarran una compu Sí, me sé todos los temas De acá, de acá, de acá De acá Sí, pero está dentro De la compu, loco Claro O loca Igual Están en la compu Salgan a la calle Juntémonos A tocar Ni hablar O hacer teatro O lo que sea En la vereda Donde sea A ver Yo siempre flasheo No sé Decir, bueno Mira, te digo lo único Que me falta Un motor generador Para solo en un camión En un camión En el puente de fierro En cualquier Y vamos a ensayar Sí, sí No quiero ir a tocar Yo quiero ir a ensayar Yo quiero ir a romper las pelotas Al cual de fierro Hay que hacerla O sea, me falta un motor generador Tengo las cosas Tengo el Y juntemos las cosas Y vámonos a la mierda O sea Y en la plaza Acá te rompen las pelotas Sí Eh, que me estás robando la luz Que no sé qué Que no sé cuánto Que no Que si se quedan pegados Que no Boludo O sea, chupón huevo ¿Qué onda? Vamos a tocar Ni hablar Y que vengan Todos O sea La parte cultural Los chicos de teatro Están también Para atrás Los que hacen pintura Los que esto Los que cantan Todos Están todos encerrados Es una mierda Sí O sea Somos la generación Que se Quejó siempre De que en el pueblo No pasa nada Y hoy en día Son gobierno Y tampoco pasa nada No se despiertan O sea, ¿por qué se dejan contagiar? Ibas conmigo a la escuela Y hoy en día No, no La música no Nada Y hay muchos amigos míos Que se fueron Claro Y sí Porque no te quedó otra Digamos Entonces yo tengo los de equipo Vamos a tocar Y que se caguen Sí, sí Tal cual Es así Me chupa un huevo ¿Y qué? ¿Me vas a mandar los inspectores? Sí, ibas conmigo a la escuela Boludo ¿Qué me vas a romper las pelotas? Bueno, de hecho te pasó Me pasó Fui a festejar mi cumpleaños Estaba mal En mi casa No tenía un peso Y era mi cumpleaños ¿Qué hago? ¿Qué sé hacer? Sé tocar Lo llamé a mi hermano Re segunda Siempre Arranca el toque Che, qué Vamos al vivero ¿A qué? A tocar ¿Por qué? ¿Por qué mi cumpleaños? Sí, bueno Una camioneta Esto, lo otro Pum, pam, pum Tan, tum Había hecho una tramoya Media mentirosa Así Pero con la municipalidad Que me presten luz Que esto, que lo otro Pobre Gillo Se comió un reto Pero bueno Sepan entender Hay que tocar Me conecté de la luz Del vivero Ahí está El alargue no me llegó Para el anfiteatro Así que lo armamos Un poco En el pasto Y quedamos mitad de camino Pero lo hicimos igual Y armamos todo Buenísimo Llegamos todos los amigos Los que estábamos ahí Y armamos todo Y empezamos a tocar Y la gente pasaba Y dice ¿Qué está haciendo? Yo estoy tocando Estoy festejando ¿Es hora de día? Cinco de la tarde Más o menos Sí Cinco de la tarde Armamos todo ahí Y aparte les mandaba Whatsapp Che, estoy en el vivero Vengan a tocar conmigo Claro ¿Cómo? Y este ¿No? Y Y ahí también En esa tarde Incluso estaba también La que ahora es mi mujer Debra Con los chicos de Scout Y los chicos de Scout Estaba tratando de ordenar Ella, que se yo Y cero onda Los chicos de Scout Se vinieron todos a ver Cómo tocaba la batería Y recaliente la rusa Le cagué la tarde Después la vida Bueno, no Y cayó Nico Cayó el Depe Nico Paríza Cayó el Depe Después vino el Chico Taján Después Se armó Sí Y después los inspectores Eso también lo es invitado ¿No? No Me lo mandó Pepe Qué grande Te regalo El Cumpleaños Pero Eh, qué estás haciendo Que se van a quedar pegados No, loco O sea Andamos con Yo soy el que pelo cable Nahuel era el que los unía Entonces yo andamos pelando cable Y viniendo cable Desde que somos chicos Siempre con muy pocos recursos Sí Y me van a ir a romper las pelotas Tengo un disyuntor Tengo todo Y aparte tiene que estar preparado Para, digamos El municipio te deja preparado Todas las terminales eléctricas Para que vos puedas ir Enchufar y tocar Bueno, así que La cuestión es que Estuvimos una No encontronazo Porque ni siquiera fue eso Che, loco Déjenme tocar A las 12 nos vamos Sí, sí Y seguimos tocando Bien En un momento Hablé con Che, mirá No vamos a hacer nada Estamos tocando No estamos haciendo ninguna fea Y estuvimos hasta las 12 Hasta que nos cansamos Sí, sí Después hizo frío Que se yo Genial, genial Este hay que hacerlo de vuelta Y nos hizo más Claro Pero después, bueno Hubo Una cagada pedo Sin sentido Porque es última Dejá disfrutar Dejá vivir Decía un amigo mío Y le pegaba Al techo con una silla Y La abuela le rompía las pelones Y decía Joder Muchas veces uno se queja De que no te dan O no te O no proponen cosas Para hacer Desde la cultura Pero Al menos que no te lo impidan Eso Es Fundamental Debe estar La parte de cultura Andorrego En algún lado Mucho presupuesto Bajo presupuesto No importa El asunto es Que no nos prohíban Divertirnos Sí, sí, sí Yo no me divierto Con los gauchos Claro Es el mambo de ellos A mí me gusta la música en vivo Y que se puedan expresar Tango Cine, teatro Esto Tenés un cine cerrado Sí, sí, sí Un récil Cerrado Que Que nos dejen Vivir Ni hablar ¿Entendés? Vamos a tocar algo Vamos a tocar algo Sí Antes de pasar a la música Quería agradecer Profundamente A Guillermo Meana Y a Cristian Preatore Que me dieron una mano Con el tema de la antena Que la curaron Como indios Costó mucho Pero bueno Quería agradecerle Que no lo agradecí Al principio Bueno Vamos a un poquito De ruido Vamos a expresarnos Porque música No hacemos Acabamos un poquito Las cosas técnicas Y ya estamos Vamos de ver Este va unreal Este va pasando De acá Y este viene Un poquito Yo siempre digo que hay que tocar con lo que sea, no? No? Creo yo Hay que tocar, hay que hacer ¿Hace un poquito ese de barca? Si ¿Qué? Mira, que... Si ¿Qué? Música 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 ahí volvimos para que me traigo la cámara ¿y como le pegas? ¡ah le pegas! bueno si le pegas descarga el chico un poco de ruido, un poco de quilombo si en realidad es todo mucha improvisación y imaginación un ratito como para como para que se tensione el tendón de Aquiles un poco estaba por contar que cuando arranqué con el programa allá hace esta cuarta temporada no sé si te acordás que le despedí un tema a cada uno tres o cuatro temas como para que cuenten un poco cuáles fueron sus canciones que fueron importantes en su vida ¿qué canciones fueron las que uno mamó para que uno se convierta en músico o nazca este amor por la música ¿no es cierto? y esta vuelta como está bueno también mostrar un poco de lo que uno hace ¿viste? un cachito o algo una muestra para para hacer para que la gente conozca también yo hace tiempo que no venía tocando en realidad arranqué ahora después de hace casi tres o cuatro meses de estar parado traje la batería para acá y y ahora básicamente es lo que me sale cuando traiga todas las porquerías y todo el resto y el cuerpo me lo permita porque vos llegas cansado de laburar esto lo otro encima sentarte a la batería pegarle no te permite conectar bien con el instrumento básicamente es tú estás tú estás y bueno si la imaginación en el momento te permite hacer un algo de lo que te acuerdes claro claro y que no te agarre un tirón porque normalmente te agarre un tirón quedas con la mano así tratás de meterle alguna cosita claro pero es como decís vos como que hay que tener una es un ejercicio un ejercicio es un ejercicio tenés que tener buen estado físico claro y si no tenés estado te pone el cuerpo si no tenés estado físico tenés que tener bastante práctica para no cansar las manos hay técnicas pero básicamente para no sé como para calentar los músicos los músculos le pegás un poco como le pegué yo ahora después ves que te puede llegar a salir o ves básicamente yo ahora ni calenté y me senté a pegar ni un foco o sea que no te cuidás nene bueno pero a veces las circunstancias hacen que no pueda darse de esa manera ideal ¿no? el ideal sería así como decís vos practicar todos los días calentar hacer hay un montón de técnicas ¿no? que hacen desde el buen baterista pero muchas veces yo nunca lo hice las circunstancias no lo permiten digamos no, no, no más cuando uno no se dedica a eso si yo me tendría que dedicar a la batería y yo estaría no sé 26 horas por día tocando la batería claro dormís no puedo y te da nostalgia decís puta madre está ahí tengo las ganas de sentarme cuatro horas o dos horas ¿entendés? y bueno sí me dedico y decís bueno tengo un cronograma semanal lunes, miércoles y viernes toco sí, sí y no no se puede pero dentro cuando me lo permite el tiempo o las circunstancias sí, trato de tocar porque lo necesito claro lo necesito para mi vida si no entras en una crisis emocional de hecho es una crisis emocional che ¿qué te pasa? tengo que ir a tocar la batería con un chico hace cuatro meses atrás claro te pasa bueno ahora surgió algo no voy a contar mucho porque todavía no va a pasar nada pero surgen pequeños riff uno va siguiendo lo que uno va haciendo hay que conocerse también musicalmente che, a ver qué hace este qué hace el otro cómo conectás vos sos el baterista o sea tenés que tratar de unir todo eso y primero con una base o sea tú tú a ver qué puedo meter yo a ver un rolito después ya te digo empezás a darle matices a los temas pero bueno yo me refería a que surgió un proyectito nuevo como para poder ahora me encanta esto o sea utilizar la cuarentena y toda esta cuestión para poder también capitalizar todo este tiempo hay una etapa para cada proyecto creo yo hay una etapa para cada proyecto donde si tiene que darse mucha química muchas cosas tanto en lo de adentro de un proyecto como en lo que te afecta de afuera porque por ahí te va mal en una fecha y decís puta madre esto y se pincha un proyecto que va buenísimo pero hay un momento para cada cosa siempre se pincha por algo y uno no ha tenido la suerte a vos te pasó a todos nos ha pasado que no ha tenido la suerte de decir che bueno si me meto de fondo lo hago serio por eso por eso también hiciste el mid músicos independientes de dorrego porque no la pegamos pero unir todo eso es fabuloso poder unirlo y lo de ahora me encanta me encanta por una cuestión de que nos permite crear claro la creatividad es crear o sea más allá de que haya una melodía alguien tiene una idea que se yo pero es decir es crear y eso unir las mentes es fabuloso es fantástico los chicos tienen muy buena info las melodías son hermosas y y la libertad de hacer ruido que tenemos acá claro también si yo creo que esto que se está gestando ahora nos permite ser libres en ese momento porque cada uno o sea dentro de lo que sabe aporta y no es hacer un cover o no es un es un proyecto en el cual aparte que no es música que no es música copiada ni de la nueva que hay ahora es básicamente un poco más de las bases de antes claro bien con esa con esa info y unificar todo esto también con lo nuevo es todo un desafío si si porque hay chicos que les gusta lo clásico a mi me gusta el heavy metal al bajista le gusta palo y a la bolsa como me puso en un mensaje de texto a mi me gusta esto me manda un video donde palo y a la bolsa me pone claro wow que sonido tiene ese bajo si fabuloso vos con tu guitarra haces tus cosas también y hay que unir todo eso y el otro hace blues el otro rapea el otro es fantástico sobre todo trabajar con la energía joven y si no contagiamos nosotros si no les damos la oportunidad ellos se quedan adelante de la compu es lo que decíamos hoy a mi también me pasó claro yo cuando en un momento de mi vida me compré un bajo porque no podía tocar la batería porque al vecino le molestaba y como canalizo yo que hago que me pague el psicólogo ¿entendés? entonces decí bueno me compré un bajo claro me puse a tocar el bajo y en un momento sacaba las cosas medias de oído viste como que hace así después cae en internet de oído me salió me sabía un montón de temas si porque lo sacaba memoria mecánica esto va acá esto va acá esto va acá que es re joya después me metí en internet y cuando empecé con internet si cuando me sacaba la compu delante hace así porque la tengo que leer a la música es como el que toca con partitura si tocas toda la vida con partitura y hermano y no en algún momento tiene que largar la partitura o la compu entonces salgan y habla vengan a tocar acá che loco yo quiero hacer reggae y bueno vamos a tratar vamos a rey que se yo claro che yo no se tengo amigos no se yo tengo las congas yo tengo el coso yo tengo y no se volteamos la pared la hacemos un poco más grande y somos 14 acá adentro y en algún momento vamos a salir si si pasarla bien y vamos o sea si es esa y los chicos bien que también se prestan ellos hoy en día están todos con el tema de no se mucho videito viste pero bueno también es como es la nueva tecnología pero no se o sea o sea si no está respaldada por lo real por el face to face la mirada no tocar juntarse la química musical la química la química musical porque sabés que pasa que aprendes del otro claro yo hoy ahora me junté con vos a tocar hoy estoy aprendiendo de vos porque yo te miro y no es lo mismo que el otro guitarrista que yo tenía antes o sonó tocan igual porque uy mirá las cosas que hacen la guitarra ve que te podás meter yo en la batería porque yo ya te digo yo no sé tocar yo invento en el momento a mí por ejemplo es tu forma de tocar digamos es tu yo nunca te hago un rulo igual claro o hago los míos si 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 por ahí en otros proyectos había que copiar y no tiene que salir igual si bueno si sale igual pero yo le meto lo mío si si por qué porque no me sale claro y o sea yo toco la batería pero invento en el momento si 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 copiar si como es tu estás tu estás bueno listo después veo entonces eso que te permite volar porque vos mirás a la guitarra o mirás el bajo y que hace ajá chichi cabezazo va cabezazo viene y te entendés y esto que estamos haciendo ahora que te permite meter lo tuyo y encima preguntar te gusta porque encima está eso claro te gusta lo que estoy haciendo o te parece que voy mucho o te parece muy poco o como lo querés vos eso es lo que te permite creer y conectar con la gente porque yo capaz que hago un boom blam chichi el otro me dirá no pero yo tenía en la cabeza otra cosa bueno sacalo afuera que es también lo que me pasa a mí yo tengo una bocha de cosas es la comunicación en fin en definitiva saber comunicarte musical y no siempre las palabras no 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 y sobre todo no siempre con el mismo claro yo he tocado con un montón de gente y de todos me llevé lo mejor claro y estar ahí atrás te permite uy mirá lo que haces si me da un instrumento si pero desde atrás de la batería es un es el mejor lugar para estar sentado si si ves todo tenés el panorama si lo único por ahí para los bateros les cuesta por ahí escuchar la música por el sonido mismo de la batería que es tan fuerte y grande por ahí cuesta ¿no? o si no tenés un buen retorno digo no 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 mirá o sea hay recursos o sea nosotros no somos ninguno profesional yo miro el piecito cómo van los dedos cómo va la cabeza vos tenés que estar atento a todo si si más allá de que puedas llegar a tener un metrónomo en la cabeza sonando esto metrón no no pero yo te digo te llega el sonido bien de los demás instrumentos cuando estás en la batería eso y si no te llega como un muro de sonido que creas uno crea ¿no? si pero si no te llega desde ahí atrás buscás la manera de que te llegue la idea es adaptarse o bajás tu volumen de pegada porque tampoco le podés decir al pibe que viene con un ampli de 40 a tocar ¿entendés? che subile y no me da mal la puta ¿entendés? el pibe lo haces sentir menos tampoco está bueno ¿entendés? entonces o bajás el volumen y te adaptás y vas tratando de que todo coordine claro tampoco las cosas salen sí pero yo lo que digo es que seamos más y que se inviten más no toques siempre con el mismo sí 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 que sea más haya propuestas loco hagamos esto hagamos lo otro no toques siempre con el mismo claro o sea che loco vení a tocar claro hay mucho mucha burocracia entre músicos ¿no? sí hay muchos que sí que no que no que sí porque le pega esto porque el otro no 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 así no se aprende o sea hay que juntarse tocar con la mayor cantidad de músicos que puedas porque la información se comparte claro la información de la mente las miradas encima pegás onda o no pegás muy buena visión y sí porque o sea o sea mirá yo te digo la verdad yo escucho en mi casa heavy metal en mi lista de reproducción tanto de mi novia de mi mujer como yo o lo que sea y nada yo un tema de estos nuevos ni en pedo claro pero me junto con otros chicos y hacemos temas de cumbia y no es que yo le meto pasión a esto a mí me dan un tema de cumbia yo estoy bailando real parlante qué carajo me importa no sé si es que uno no tiene un foco o lo que sea pero es ponerle lo mejor ya te digo volver a uno mismo ponerle lo mejor a lo que pasa en el momento después lo que salga pegás onda o no la pegás pero no tenés que limitarte a limitarte a a tocar solo con una persona siempre claro viste que se da por ahí gente amiga que son amigos y tocan siempre juntos y tocaron con ellos y no tocan con nadie más viste se da si pero sabes que me ha pasado a mí por ejemplo que estás en una confi no y te dice dice vení a tocar yo toco con él dice si no viene él nos toco anda subí tocá y demostrá y ve qué pasa te matan los nervios a mí me ha pasado que yo estaba Si, la tengo reclamada la batería, yo te sigo. Encima la batería es un instrumento complicado. Yo tengo mis medidas. Claro, exacto. No cualquiera, digamos... No cualquier bata te sentís cómodo. No, 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 no. A mí de un día para el otro me llegó un doble pedal y yo mi doble pedal lo llevo para todos lados. Yo no sé tocar la batería si no tengo mi doble pedal. Claro. Y me ha tocado... Debes ser el único batero que ando reo a ti, doble pedal, ¿no? No, hay. Hay, 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 hay. Sí, es otra manera de tocar la batería. Porque... Está re bueno. Sí, está buenísimo. Pero digamos, se usa básicamente para el estilo, para heavy. ¿No? O podés meterlo... Podés meterlo en cualquier lado, pero... Hoy en día las técnicas de pedal es fundamental. A mí me dijeron alguien una vuelta en La Plata, loco, el bombo tiene que tener presencia. Claro. A mí me quedó grabado. Si sirve o no sirve, hay unos que me dicen, no, este toca mucho. El bombo tiene que tener presencia. Seco y... ¡Brum! Sí, sí. Parta la cabeza al me. Y... Y últimamente vengo... Incursionando en todo lo que es técnicas de... De bombo. Es fabuloso. Entrás en un mundo... Porque antes tocaba mucho para Diddle, qué sé yo, Pla, Torredo, tu, 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 tu. Y el bombo como que quedaba ahí atrás. Sí, sí, sí. Tu, tu, ta, tu, tu, ta, tu, tu, ta. Y un día apareció, ¿no? Comercialmente hablando en el Muelle de San Blas. Un tema que a muchos tipos les complicó la vida. Ajá. Bateros les complicó la vida. Es decir, tu, tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu. Eso es... ¿Cómo lo hace? ¿No? Y en el heavy metal, por ejemplo, sí, es alternar. Tu, 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 tu. Después tenés bandas, cuando ya avanza en tecnología y en técnicas, los bateros, allá hacen cosas zarpadas. Como la música del rock progresivo, ¿no? El rock progresivo hacen cosas... Sí, sí, sí. No, el trash. El trash novia. El trash metal. Es... Fabuloso. Fabuloso. No te entra en la mente... Te lo descuazca. La cantidad de cambios de compases, ¿no? Sí, sí. Bueno, tu, 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 tu. ¿Viste? Te la cambio y decís, ¡guau, wey! Te dejó así. Sí. Por eso te digo, yo escucho heavy metal. Thrash. Claro. Y... No, no me convence ningún... otros no me llega no me llega porque son tiene que transmitir mucha cosa mucha, la lírica, la música la melodía pero no diga, ya te digo no sé si lo sé tocar en algún momento de mi vida sí, tocaba mucho, hoy en día me duele me toco un tema de hermética y salgo rengueando cuatro cuadras no te digo que no lo hago sí, pero no, tengo que estar ya con los músculos calientes todo un estiramiento un ratizalil, vengué ni hablar pero este proyecto nuevo, volviendo al tema este proyecto nuevo te permite aportar cada uno un granito sobre todo si somos todos del palo, del rock and roll un poco medio ya tirando a pesado clásico y sobre todo que se no es fuerte que se no es fuerte polenta con un poco de new metal con un poco de de hardcore un poco de trash un poco de maceta tipo de cdc que no por ser maceta es 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 choto no, no, obvio fabuloso si, si, si yo siempre digo he visto tipos que le enseñan batería a un pibe y no, loco, así no claro agarra el álbum, el black álbum de ACDC y dale al pibe, ponele eso y el pibe va a salir tocando la batería claro enchufalo enchufalo a 380 no, claro arranca así no, arranca tocando ponle el cdc sentalo a tocar la batería después el pibe verá para que lado sale pero si, olvídate básicamente eso, viste y lo de esto con estos chicos es alucinante lo que está pasando todos tienen algo que aportar si, si, totalmente mucha y bienvenido sea perfecto bienvenido sea y encima hay que darle difusión si hay que ya te digo yo no soy muy amigo de todo el tema de las compas de los videitos y todo eso pero es la nueva manera de difundirlo de comunicarse pero también soy creyente en la antigua forma de difundirlo hay que tocar en la calle tal cual, esa el arte en la calle creo que tiene si, o sea, a ver fijate el estacionamiento que hicieron los chinos acá enfrente claro hay que tocar ahí chino que onda ahí vamos a hacer un poco de ruido mirá que playón tenemos ahí está buenísimo y que se caguen los chinos claro que se curta claro o sea y si no la plaza y si no ya te digo el vivero o abono del cristo o donde sea o donde sea pedimos luz y vamos a tocar aparte que más lindo tocar afuera boludo si si no hacerle a ver por qué los de teatro tienen que ir al teatro solamente a ensayar vamos a hacer teatro a la calle claro que prisa hay tres micrófonos y bueno lo ilvanamos el asunto es ilvanar y sacarse el miedo de quedarse adentro afuera se vienen los días lindos hace como siete meses que estamos encerrados hoy un día y que se cague hoy de un día va a tocar está todo bien con que la enfermedad esta que está ahora que se yo pero ya va a pasar y cuando pase hay que salir y hablar hacer ya te digo música en vivo totalmente y que vengan todos todos y hasta donde aguanten los transformadores de última se compra otro transformador se lo cambiamos y seguimos enchufados ni hablar olvidate bueno querido estamos llegando al final de la nota la verdad que es un placer siempre muy contento que hayas venido espero que la hayas pasado bien si yo me re divierto yo me divierto mucho creo que es eso en algún momento también soy serio no es cierto pero trato de estar de buen humor todo el día y me divierte esto me divierte conocerte me divierte estar acá y aportar a todo esto que estás haciendo vos es una movida que vos te la cargaste al hombro creo que tenés el mismo pensamiento que yo por algo hiciste eso que hacés en el vivero o sea que te motiva vos eso eso que no se queden adentro y los pibes o la gran mayoría de Gandorrego hoy en día está esperando el mil para ir a tocar y encima conocerlos más nos cruzamos en la calle y no nos saludamos claro es re loco eso me pasa a mi también que no nos saludamos pero yo sé que tocás y por qué no venía a tocar claro eh no porque yo no venía a tocar claro che Fabio que ahí voy a tocar no hay 14 bueno entran 15 claro pero es esa creo que va por ahí estoy totalmente de acuerdo con vos que de hecho es eso es un mensaje que tenés yo tengo un cable y yo tengo una ficha y bueno yo tengo una zapatilla y hay un parlante surge de ese lado no no hay que dejar que se apague porque la música por computadora nos va a aplacar sí y después no vas a poder transmitir el sentimiento de tocar no sé un re menor claro se pierde esa tiene que haber más contacto humano no estamos perdiendo che querés que nos despidamos tocando algo más si no ya nos vamos así decimos chau y sí dale dale tocamos 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 algo más entonces ya les digo chau te digo chau vos acá al aire bueno muchas gracias por venir y nos vemos mañana igual sí nos vemos mañana en el ensayo pero vengan a tocar tienen que salir a tocar bueno gente lo despido hasta el viernes que viene nos vamos a ir con Darío tocando algo también zapando alguna cosa y bueno gracias por estar a otro lado nos vemos nos vemos nos vemos la próxima que no se pierda esto también de traer a los chicos así sea el que toque poco no importa no importa no 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 tienen que venir y sentirse cómodos acá tal cual Fabio acá los va a recibir de la mejor manera muchas gracias a todos vamos 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 mi cámara este es rojo ¿verdad? sí a ver bus ¿tene? estoy estoy frío tengo los dedos a ver si le puedo hacer la niña cocina ahora no ¡Gracias! 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 Todos los viernes a las 21 horas Conducido como siempre por Fabio Macioli Escuchanos en www.radiosubmarina.com.ar O bajate la aplicación del Play Store Seguinos y sé parte de la revalorización de la música local Dimensión 1000, cuarta temporada Es una producción de Radio Submarina ¡Gracias! ¡Gracias!